Yo te quiero de verdad Te repito una y otra vez Que te amo y siempre te amaré Ahora y después Cuánto tiempo yo no sé No se mide en tiempo una pasión Más te siento cada día más Aquí en mi corazón Cuántas cosas de los dos Fueron dichas casi sin hablar De repente un gesto y nada más Dice te amo Y sin nada promete Nos amamos sin querer saber Si es pasión o si es un gran amor Lo que sentimos hoy Puede ser amor, puede ser pasión Puede haber tal vez otra explicación Yo sé que quiero verte aquí Siempre a mi lado Puede ser amor, puede ser pasión Para qué buscar esa explicación Mi amor, por qué querer saber Cuántas cosas de los dos Fueron dichas casi sin hablar De repente un gesto y nada más Dice te amo Y sin nada promete Nos amamos sin querer saber Si es pasión o si es un gran amor Lo que sentimos hoy Puede ser amor Puede ser amor, puede ser pasión Puede haber tal vez otra explicación Yo sé que quiero verte aquí Siempre a mi lado Puede ser amor, puede ser pasión ¿Para qué buscar esa explicación? Mi amor, por qué querer saber Cosas del corazón Puede ser amor, puede ser pasión Puede haber tal vez otra explicación Yo sé que quiero verte aquí Siempre a mi lado Puede ser amor, puede ser pasión Puede ser amor, puede ser pasión ¿Para qué buscar esa explicación?